La denuncia fue hecha por Mariano Frías, vendedor quien asegura, agentes de la Policía Municipal de esta ciudad de San Francisco de Bacuariz se adueñaron de su mercancía bajo violencia que consideran abuso de autoridad. La Policía Municipal a eso de casi las 11 de la mañana, yo estaba parado en Castillo, esquina de la Cruz, con mi mercancía, montó el grupo, me la quitaron y me llevaron al ayuntamiento, como si hubiera sido en calidad de preso. Allá me dieron un recibo no timbrado, yo le estaba pidiendo que me lo, me dieron uno timbrado y subió uno armado y me empujó y para no maltratarme, me dijo que me fuera para no maltratarme y me están pidiendo 1.500 pesos para doberme la mercancía. ¿Cuántos recibos? Me dieron el recibo pero se quedaron con todo allá porque yo lo quería timbrado. ¿Cuántos recibos? ¿Perdón? ¿Cuántos recibos? Que me deban la mercancía porque de eso es que yo vivo. ¿Cuántos recibos? Me llevaron 11 pantalones y más de 20 candados, incluyendo un juego que son combinados, que trabajan con una llave que cuesta más de 2.000 pesos. Para NTN, su noticiero regional, Cristal Segura.